Hola, ¿qué tal? Bueno, si ya sigues pensando, ¿qué coño está haciendo esta persona que no sube vídeos y está ahí de veja en Londres y no cuenta nada? Pues sí, que está en Londres, es verdad, pero también es cierto que tenía que hacer el pastel girl, lo he hecho, pero no pude subirlo antes de irme de Londres, bueno, mucho lío, estaba trabajando, un rollo. Ya lo grabo después de Londres, ¿qué pasa? Que luego me he resfriado, de hecho aún tengo la voz un poco tomadilla. Tampoco quiero esperar 5.000 semanas porque ahora me sale el Inktober, no sé qué voy a hacer luego, así que bueno, mil cosas. Así que nada, gracias por estar ahí, ¿qué estáis esperando? Y perdonad si, aparte que estoy grabando mal, por el retraso, no solo el mío, sino por el tiempo que he tardado en subir vídeo. Así que bueno, imagino que no hace falta presentación para este vídeo porque creo que cuando a mí ni las ilustradores han hecho este reto ya, yo he tardado un poco más, como siempre. Así que nada, básicamente es coger la aplicación pastel girl, tienes que hacerte un personajillo, que luego tienes que ponerse aquí al lado, y tenía que crearme un personaje con esa aplicación, y que luego descubrí que podía cambiar el color también a las cosas, pensaba que solo podía cambiar el color a la piel, pero bueno, realmente los colores que había del pelo y eso, muy muy ese que era lo que había. Y nada, este es mi personaje, y bueno, la verdad es que me gustaba porque tenía como un rollo así un poco, bueno, un poco macarrilla, un poco muy de chula por la vida, así que bueno, digo, es temor. Así que este es mi personaje, y aquí va el proceso del dibujo. Bueno, como siempre, yo sabéis que hago un bocetillo y a partir de ahí empiezo a hacer todo, pero en esta ocasión digo, ya que es un reto así, no lo haría algo muy difícil porque realmente solo copiar el dibujo que estaba en la aplicación, digo, voy a practicar algo distinto a lo que suelo hacer, ya sabéis que yo siempre suelo hacer la línea primero y luego a partir de ahí relleno todo, pero aquí lo he hecho al revés, a raíz del boceto lo que he hecho ya es poner el color, la base del color, y si mi línea iba ya rellenando con más color y más color, lo que hago en las capas para que después de poner el color base no se me saliese, así que tenía un poco todo más, con un contorno más definido, y a raíz de ahí pues ya iba coloreando y coloreando, poniendo alguna línea para remarcar la nariz y luego haciendo los brillos, y bueno, la verdad es que para ser la primera vez que lo hago, que lo aclaré más veces, me gusta el resultado, porque le da un toque como más cartoon, que al final era lo que buscaba, no que era algo tan realista, porque al final acabo es una niña, ¿sabes? Una niña, tía, una adolescente, ¿no? Y bueno, este es el resultado realmente. Me gusta el detalle de la estrella en la frente, es como, en la frente, en el ojo, es como, se le da un ruido muy led y gala. Lo único que digáis es que es modo el hamster que tiene ahí metido en la chiquitilla. Es que todo el mundo le hacía unicornios o ositos o no sé qué más tenía, y voy a escucharlo como un hamster, que también digo que es un poco por vaguería, porque, bueno, es más pequeñito y más fácil. Porque a mí, a mi, 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 a mi. Bueno, una vez en el color base ya es cuestión de ir poniendo más brillo, más sombras y darle un poco de volumen, si no se queda un dibujo muy plano. También tengo que decir que me ha costado bastante diferenciar los colores, de hecho, a día de hoy aún no sé qué colores ha costado en algunas partes, porque, como son tonos muy pastel y muy parecidos todos los tonos, me gusta un montón diferenciarlos. Y, bueno, he ido con el cuenta vueltas porque sabía que ahí iba a coger perfectamente el color de... O sea, el color que tiene el personaje del juego es exactamente el mismo que tiene el dibujo. No he ido directamente a coger un tono parecido para que sea casi igual, no. Yo cogí el exacto porque se me lo acabo. Y pasaba de poner el pelo de mil colores que iría bastante bien. Entonces, voy a meter. Yo cogí el color, y yo cogí el color. Yo cogí el color. Yo cogí el color. Un poco de color. Coge el color. Lo que le voy a meter. Y la otra, que le voy a meter. Me met. Lo que Barão es el color. Y que la otra, que he conocido, Y el color. Para el fondo simplemente le he hecho, que iba a hacer un rayo, pero como en el colgante, el colgante me encanta, un rayo muy guay, pero no le quedaba bien, así que le he puesto un fondo más clásico. Yo siempre hago fondos bioginométricos para que salte luego la figura, y le he puesto este, que bueno, creo que queda bastante bien, otra cosa era el color que iba a elegir, porque es que tiene tantos colores, la niña esta que digo, madre mía. Y este es el resultado final. Y nada, este es el resultado del dibujo, espero que os haya gustado mucho. No sé si sale el Monster Hunter World Challenge este que ha salido, a lo mejor sí, si tengo poco que hacer ahora, pues a lo mejor lo hago. Y bueno, prácticamente, es que tengo tantas cosas que hacía en la cabeza que aún no sé por dónde seguir. Pero bueno, creo que os enseñé algún unboxing de una rotulada que he comprado, que me gustan bastante. Y ahora hago un dibujillo con ellos, y aprovecho de hacer el in-tober con ellos, bueno, para cualquier cosa, ya sabéis, podéis seguirme en mis redes sociales, bueno, que se lo sumen en YouTube aquí, e Instagram, que son las que más uso. Y nada, espero que os guste, que os suscribáis y todo eso, y que os haya gustado mucho el vídeo. Nos vemos en la siguiente semana, o cuando sea, espero que pronto. Hasta luego.